Hola chicos, nuevamente soy yo y estamos dando a la continuación del video de los métodos diagnósticos por imagen específicamente la segunda parte de lo que es la radiología convencional por ello, con respecto a este fenómeno de superposición de estructuras o la representación planar o bidimensional de una estructura anatómica nos vamos a encontrar con dos cosas primero, que vamos a encontrar, por ejemplo, que vean áreas de mayor densidad por ejemplo, la cabeza del peroné con la parte lateral de la tibia y que como que se viera como si fuera mayor la densidad esa densidad aumentada simplemente se ve por la superposición de estructuras o como por ejemplo, en este caso, vemos que en esta región exista mayor densidad del hueso eso no quiere decir que existe un proceso patológico en ese lugar sino que puede existir una estructura anatómica normal que se esté superponiendo en ese lugar por eso siempre es importante, y eso es que se quede dentro de sus cabezas que como mínimo existan dos proyecciones ortogonales ¿para qué? para desproyectar la estructura que está superpuesta por ejemplo, en este caso, si nos damos cuenta la rótula está, cierto, superpuesta con la parte de la metáfisis o el extremo distal de la diáfisis del fémur y que cuando la temamos nuestra proyección ortogonal esta estructura se desproyecta y deja libre la articulación además, de esta manera, con la proyección ortogonal nosotros tenemos una emisión más volumétrica de las estructuras estudiantes ahora bien, si nosotros no logramos desproyectar la estructura con dos proyecciones ortogonales se pueden adicionar ciertas proyecciones especiales con angulaciones específicas del tubo de rayos X entonces, debido a este fenómeno de superposición de estructuras al describir la ubicación de una anormalidad nosotros tenemos que saber si lo que estamos viendo es normal y en función de eso, les quiero indicar la importancia del conocimiento de anatomía porque cómo vas a saber tú si la cuestión está bien o está mal si no sabís anatomía por lo tanto, importante siempre al momento de evaluar una radiografía o visualizar una radiografía, cierto, entender que existen referencias como por ejemplo, en este caso, la diáfisis del hueso en los extremos más proximales la epífisis y que esta epífisis está, cierto, dividida de la diáfisis específicamente en los cadros chicos mediante una línea epifisiaria que los cadros chicos, como indiqué, está formada por el cartílago de crecimiento y que en una radiografía se ve más radiolucida y que a medida que va avanzándola, eso se empieza a dosificar y que muchas veces, cuando estamos recién evaluando las primeras radiografías las confundimos con líneas de fractura o aumento de la densidad ¿ya? por eso es importante siempre tener nociones básicas de anatomía por ejemplo, saber de que esto puede ser un hueso accesorio o un hueso sesamoídeo siendo el más representativo la rótula o por ejemplo, en este caso, saber que existe una tubulosidad ¿ya? y que muchas veces en los niños tiene un núcleo de osificación distinta y se ve como separada de la radiografía en este caso específico, nos encontramos con una patología que se llama Oshkoth-Ladder y que se provoca, bueno, una fractura en la porción de la espina tibial anterior debido a una pulsión del ligamento rotuliano ¿ya? por lo tanto, es importante al momento de visualizar una radiografía y tratar de describirla tener ciertas nociones anatómicas no solamente de la morfología del hueso sino que también tener referencias con respecto a la ubicación por ejemplo, aquí también es importante destacar que habíamos dicho que el hueso tenía una estructura anatómica longitudinal en los huesos largos y en el caso de este es un metacarpiano podemos ver que el centro de la radiografía se ve más radiolúcida ¿y por qué se ve más radiolúcida? porque está constituida por médula y hueso esponjoso y en la periferia se ve de mayor densidad debido a que en ese lugar se encuentra concentrada el hueso compacto que recuerden que tenía un gran número de minerales por lo tanto, tenía mayor atenuación de la radiación y se veía más radiopaco y que también debido a la morfología del hueso se genera el fenómeno de la superposición de la córtica recuerden que esta estructura es volumétrica por lo tanto, en este lugar también existe la superposición de corticales pero la posición de las corticales en este caso, es menor que en la periferia ¿y por qué ocurre este fenómeno? veámoslo con este ejemplo imaginemos que tenemos un hueso, ¿cierto? seccionado de manera transversal ¿ya? y los rayos de aquí van a interactuar con este oso buco ¿ya? entonces fíjense, en la periferia los rayos X tienen mayor estructura densa que para interactuar que en el centro ¿y por qué se debe esto? fíjense cuando el rayo está interactuando acá va a interactuar con esta región con la relación central y con la región nuevamente periférica de la cortical por lo tanto, la posibilidad de absorción de rayos X va a ser mucho mayor ¿pero qué sucede en el centro? tenemos esta parte cortical va a interactuar acá nos vamos a encontrar con grasa o con médula roja o con recta vehicular de hueso esponjoso que tiene mayor o sea, menos coeficiente de atenuación ¿cierto? y después nuevamente nos vamos a encontrar con los huesos compactos por lo tanto, el recorrido que hace aquí ¿cierto? es con menor estructura densa por lo tanto, va a llegar radiación a nuestro receptor de imagen generando esta diferencia entre la cortical y la brina bueno, aparte de las descripciones que había mencionado anteriormente que dependiendo de un hueso largo si está ubicado a la diástasis de epífisis o tiene relación con la línea epifisiaria o también si está ubicado cortical por fuera de la cortical cuando se ve denominado yuxta cortical o tiene una ubicación medular también se pueden hacer descripciones según la anatomía propia de la estructura por ejemplo, en el metacarpo podemos encontrar que podemos ubicar la lesión o la descripción en la cabeza en el cuello en su eje longitudinal o cuerpo y en la base también es importante destacar de que siempre cuando se hace una visualización o una descripción de una radiografía se tiene que también describir la cara articular ¿ya? también tenemos otras descripciones como por ejemplo si la ubicación es subcondral si es intraarticular o yuxta articular o periarticular si tenemos por ejemplo la relación de la articulación por lo tanto podemos evaluar el espacio articular describir el espacio articular si está aumentado o disminuido o si encontramos contenidos en su interior ver cómo es el comportamiento de las carillas articulares principalmente en los fenómenos degenerativos y también podemos ver ciertos signos secundarios como por ejemplo alteraciones del menisco porque si nosotros vemos de que ese espacio está disminuido lógicamente suponemos que existe alguna alteración meniscal el tema que no podamos describir el menisco o otra cosa pero nosotros inferimos de que puede haber alguna alteración meniscal también cuando vemos alteraciones de la parte blanda específicamente lo que está asociado a los ligamentos y las almohadillas grasas esta parte blanda es muy importante describirla ¿por qué? porque muchas veces cuando existen patologías articulares ¿cierto? el cuerpo como reacciona es simplemente un drama artículo por lo tanto nosotros podemos ver expansión o desprendimiento de estas líneas de menor densidad que corresponde por ejemplo en este caso el ligamento de que está ocurriendo una patología otro ejemplo por ejemplo que es importante mencionar es el caso de la almohadilla grasa en el codo entonces por lo tanto es importante describir las partes blanda específicamente aquí en la grasa de hofa que tiene menor coeficiente de atenuación que el músculo y en esta región se va a ver de menor densidad ahora bien entonces una radiografía se puede evaluar tomando en consideración distintos aspectos por ejemplo este es un checklist de qué es lo que teníamos que realizar dentro de una radiografía tomando en consideración que la evaluación de la radiografía tiene que ser sistémica o sea tiene que evaluar un todo de lo general a lo particular y que podemos ir por parte por ejemplo vamos a partir con el alineamiento óseo y la alteración por ejemplo de los ejes óseos un ejemplo a mencionar es el típico de las medidas radiológicas específicamente en esta radiografía de pelvis óseo esta radiografía se utiliza mucho en pacientes pediatricos para poder hacer la evaluación de la displasia de cadera por lo tanto para evaluar si efectivamente existe un alineamiento en la articulación coxo-femoral o sea entre la cabeza del fémur y en la fosa acetabular es necesario utilizar medidas como referencia por ejemplo tenemos esta línea morada que atraviesa por la superficie de las cabezas femorales y que se le conoce por la línea H para determinar si efectivamente existe un ascenso de una de las cabezas también podemos utilizar estas líneas verticales que se llaman las líneas de Perkins que te permiten evaluar si existe o no un desplazamiento de la cabeza por sobre el borde acetabular también tenemos las líneas del ángulo acetabular que se calculan tomando en consideración con la línea H y el techo del acetábulo o las líneas de Cherton indistintamente cual sea la línea que utilice el clínico o el radiólogo para valorar la radiografía es importante destacar de que una radiografía puede servir entonces como un elemento de evaluación de los alineamientos óseos otro ejemplo entonces de utilidad de la radiografía es cuando nosotros por ejemplo intentamos valorar deformaciones en los ejes óseos que pueden estar asociados o no a fracturas o que pueden venir de nacimiento que puede ser hereditaria o congénita las deformaciones en los ejes óseos pueden ser de distintos tipos dependiendo que eje óseo está siendo afectado principalmente lo que intentamos aquí es valorar el grado de angulación ¿cierto? en que se afecta la articulación tenemos el primer ejemplo que es el genuvaro el genuvaro también conocido como la pierna arqueada constituye una inclinación hacia afuera de las piernas en relación al muslo provocando que fíjense en esta radiografía existe una disminución del espacio articular en la relación medial por lo cual este paciente lo más probable es que a la larga rata tenga problemas de artrosis y que lógicamente esto también trae como consecuencia alteraciones ¿cierto? en la marcha ahora nuevamente tenemos otro ejemplo que es el genuvaro que aquí la inclinación de la pierna con respecto al muslo es hacia medial y podemos ver como se ve afectada ahora el aspecto lateral de la articulación de la rodilla otro ejemplo podemos ver aquí en la tercera articulación medial verso falangica en la cual todos los ejes ¿cierto? óseos están alineados menos a esto por lo tanto podemos ver que existe un compromiso articular asociado a una luxación lo que también podemos valorar en una radiografía son los espacios articulares en ella por ejemplo podemos determinar una disminución del espacio o aumento de ella alteraciones de la estructura ósea y eso signos radiológicos nos permite orientar posiblemente hacia un diagnóstico sabemos que las articulaciones podemos encontrar patologías degenerativas inflamatorias o incluso ¿cierto? pérdidas del alineamiento óseo en este caso tenemos una radiografía de rótula en la proyección axial en la que nos permite valorar el espacio articular si existe una disminución o si existe alguna alteración ósea ya que nos podría orientar a una patología degenerativa como también podemos evaluar según el índice de congruencia de Merchan en la cual podemos determinar si existe alguna subluxación para la externa ó medial podemos también valorar los espacios articulares si están aumentados o están disminuidos por ejemplo en este caso una radiografía de rodillas podemos ver cómo el espacio articular está normal en cambio en la radiografía inferior podemos ver que el espacio articular está disminuido en esta radiografía también podemos ver cómo existe una amplitud normal de la articulación y aquí también existe una disminución en su tamaño como también podemos ver cambios cierto morfológicos en el hueso subcondral otro caso de alteración del espacio articular donde podemos ver cómo se disminuye en la porción medial de la articulación esta disminución y alteración cierto de las carillas articulares podemos indicar también el aumento de la sensibilidad para evaluar los espacios articulares cuando se hace en posición por ejemplo de cúbito o en la posición de pie en este caso por ejemplo tenemos unas proyecciones de la articulación acromiclavicular y podemos ver que en este espacio está normal su amplitud de articulación y en esta está aumentada por lo tanto no solamente podemos determinar si existe una disminución del espacio sino también un aumento como en este caso de una subluxación acromiclavicular también podemos evaluar por ejemplo si hay alteraciones de las estructuras óseas o las zonas de cartílago como en esta zona de que existe alteración cierto o deformación de la articulación también podemos entonces valorar las corticales óseas cuando existen pérdidas de la continuidad por ejemplo en esta radiografía podemos observar las líneas azules que es el borde cortical del hueso y que pierden esa continuidad en esas líneas rojas lo mismo ocurre en estas radiografías donde vemos procesos traumáticos y podemos ver cómo se pierde la cortical en esos extremos también podemos evaluar la densidad mineral del hueso por ejemplo cuando está aumentada en una patología de la osteopetrosis o en su defecto cuando está disminuida la densidad de manera general o sistémica en el caso de la osteoporosis también por ejemplo podemos evaluar si existen lesiones focalizadas que generen un aumento de la densidad como las lesiones escleróticas o productoras de tejido mineral o hueso o también que generen una disminución en la densidad como son el caso de las lesiones líticas también es importante como indicé anteriormente la valoración de las partes blandas como por ejemplo en esta radiografía de codo lateral podemos ver cómo se aumenta las almohadillas grasas indicando que existe un proceso de inflamación articular o de provocación de derrama articular también podemos ver que existe un aumento de partes blandas que puede estar asociado a una artritis gotosa o a un proceso inflamatorio infeccioso también lo que podemos valorar es cuando existen interfaces grasas aguas principalmente en procesos traumáticos en este caso tenemos una radiografía de rodilla lateral pero con radio horizontal generando un nivel de distintas densidades ópticas fíjense radiolúcida arriba y radiopaca abajo que si generando ese nivel aéreo puede corresponder el de inferior de color azul a sangre y lo que está arriba a aire también podemos valorar por ejemplo calcificaciones en este caso en la parte superior de la cabeza del húmero podemos ver un aumento de la densidad que corresponde cierto a la calcificación del tendón del supraespinoso también podemos ver calcificaciones patológicas como en el caso de las lesiones tumorales también podemos valorar otras cosas como por ejemplo la maduración del tejido óseo en el caso para determinar la cronología en la edad con respecto a la radiografía a la cronología ósea cierto aquí tenemos un caso de una mano en la cual podemos determinar de que el paciente tiene 12 meses y en la radiografía se puede identificar que tiene 6 meses por lo tanto hay un proceso de alteración en el crecimiento también podemos hacer evaluaciones dinámicas como por ejemplo movimientos dinámicos a nivel del tobillo o para evaluar el dinamismo de las articulaciones de la columna también podemos evaluar los espacios articulares como por ejemplo con la introducción de medios de contraste en este caso una artografía de rodilla frontal y lateral por lo tanto voy a dar unos tips que siempre tenemos que tener en consideración primero como indicé anteriormente siempre tienen que tomar dos proyecciones ortogonales ya que estas dos proyecciones pueden aportar mucha más información que una principalmente por el problema de la superposición de estructuras por ejemplo aquí observamos una alteración cierto en la densidad ósea que podría estar asociado a una lesión infecciosa o una lesión tumoral o a un traumatismo dependiendo de la clima por lo tanto ¿qué habrá ahí? miramos la radiografía y efectivamente existe una fractura del perón por lo tanto siempre es importante tener en consideración dos proyecciones ortogonales si es posible comparar las articulaciones hay que hacerlo lo mismo después van a ocurrir en otras semiologías radiológicas en este caso podemos determinar de que esta articulación que es la articulación de la cadera izquierda tiene el espacio articular cierto de amplitud normal sin alteraciones de las zonas cartilaginosas y en esta podemos ver cómo se ha deformado la cabeza femoral con alteración cierto del espacio articular siempre es importante tratar de utilizar exámenes previos ¿por qué? porque uno tiene que determinar cierto efectivamente cómo es la evolución del tratamiento o la evolución de la patología en el caso de las lesiones traumáticas como en este caso una fractura de Lis Frank podemos ver cómo ha ido curándose a medida del tiempo determinar cierto el grado de formación de cayo óseo o si se curó completamente también podemos ver la evolución si tenemos una lesión tumoral cómo ha ido creciendo podemos ir evaluando cierto con el tiempo cómo ha ido progresando las enfermedades degenerativas otra cosa importante es no sentarse solamente en lo llamativo aquí lógicamente llama la atención esta gran masa de alta densidad que puede corresponder a una pelota de tenis no, no creo que sea una pelota de tenis pero puede corresponder a una patología pero a lo mejor no es más grave que otra fíjense tenemos una calcificación a nivel del útero bastante grande pero se nos estaba pasando una fractura siempre es importante mirar toda la radiografía todas las estructuras óseas partes blandas y espacios articulares otro punto clave y es lo más importante de nuestra labor dentro del punto de vista del radio diagnóstico determinar si una imagen es diagnóstico uno de esos elementos es la calidad de la imagen por lo tanto nosotros podemos ver si una radiografía es o no es informable en función del grado de exposición o sea tenemos una radiografía que está sobreexpuesta o sea que le pusimos mucha radiación por lo tanto la posibilidad de que estos materiales atenúen la radiación va a ser más baja alterando el contraste de la imagen esto tiene desventajas para la evaluación por ejemplo de los espacios articulares y específicamente de las partes blandas esta ocurrió algo al revés se le dio poca radiación por lo tanto quedó subexpuesta o sea la gran mayoría de las estructuras absorbieron la radiación por lo tanto lo que nos importa es siempre tener una imagen de calidad y nosotros tenemos que tener un alto contraste en la imagen ¿por qué? porque tenemos que determinar bien cuáles son las partes blandas el aire y la estructura ósea negro gris blanco eso es lo que nos importa en las radiografías músculos esqueléticos otra cosa que es importante dentro de la calidad de imagen es el detalle por ejemplo aquí tenemos una radiografía tomada con buki y otra radiografía tomada sin buki el detalle te puede marcar mucho la diferencia al momento de diagnosticar algo y por último ver que no hayan cosas raras yo no creo que se las haya comido ese tenedor o ese brasier de sostén por lo tanto importante de que no existan artefactos en la imagen oh por dios mamma mía hemos terminado esta primera pasada nos queda todavía escáner y resonancia magnética y Gracias por ver el video.